Tomar una unidad de transporte público resulta peligroso para muchos usuarios, por ello una cantidad importante ha migrado a las plataformas digitales como Uber y Didi. Sin embargo, no siempre terminan siendo el lugar más seguro, debido a que la selección de sus conductores no siempre es la mejor. ¿Cuál es la revisión de conductores? Entonces, hay por ejemplo sitios ejecutivos de conductores que sí revisan antecedentes penales. De acuerdo con datos oficiales, solo dos de cada diez usuarios comparten su ubicación cuando aborda una unidad de plataforma digital y lo hace por miedo, aunque para algunos usuarios la experiencia no ha sido mala. Gracias a Dios, yo nunca he tenido problema con ni que se desviende ruta, ni que vea algo así extraño. No, para nada. Hasta ahorita creo que Dios me ha protegido y está bien todo. Al momento de viajar en una aplicación de este tipo se recomienda verificar la identidad del conductor a través del reconocimiento facial, compartir el viaje y verificar las placas del conductor. Soy Nabil Chis, Mega Noticias.